Desde el Centro de Estudiantes hicimos este video para ayudarte a integrar los conceptos de la Unidad 1 de Nutrición. Esta UP nos plantea. El profesor miró a sus alumnos y preguntó, ¿Tenemos algo en común con el universo? ¿Somos polvo de estrellas? ¿Qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? Para poder hablar de esta UP, podemos desglosarla en las tres preguntas que el profesor le hace a sus alumnos. Vamos a comenzar con la pregunta sobre si somos polvo de estrellas. Para esto debemos conocer cómo se dio el origen del universo y las distintas teorías que existen en la actualidad, siendo estas la teoría del Big Bang, la creación del sol y también la de la creación de la Tierra. Estas teorías nos van a permitir entender cómo toda la materia y energía existente proviene de un mismo sitio y cómo ésta fue formando las distintas estrellas y planetas que hoy existen, pudiendo explicar cómo se dieron las primeras formas de vida en la Tierra y cuál era su organización, metabolismo, morfología, etc. Llegando a través de un largo proceso de evolución a todas las formas de seres vivos que conocemos hoy. Estos temas los vamos a poder encontrar en el libro Curtis de Biología. Para poder responder la segunda pregunta que el profesor le hace a sus alumnos, nos introduciremos en el estudio de los sistemas y cómo los seres humanos somos sistemas que se relacionan a través de la interacción de materia y energía. Para esto debemos conocer qué son los sistemas, entendiéndolos como un conjunto de elementos reunidos en alguna interacción donde actúan o interactúan para lograr un objetivo o propósito en común. Cuáles son las clasificaciones en las que podemos ubicarlos y cuáles son las características de cada uno. La relación entre los sistemas permitieron clasificarlos y jerarquizarlos según los distintos niveles de organización y según cómo interaccionaban con el entorno y la complejidad que estos tenían. Esta división de los sistemas nos permite tener conceptos como población, grupo de organismos de la misma especie que vive en un área específica, comunidad, todas las poblaciones que habitan e interactúan en un área determinada y ecosistema es la comunidad en relación con el ambiente inanimado. Estos sistemas pueden ser estudiados a través de los distintos modelos, los cuales son representaciones simplificadas del mismo que nos permite entender, predecir y controlar su comportamiento. Existen diversos tipos de modelos según el sistema que queremos estudiar. Para nuestro estudio debemos conocer los sistemas termodinámicos, los cuales nos permiten entender la energía y sus transformaciones. Debemos saber las definiciones de energía, tipos de energía, trabajo y calor. Estos conocimientos nos van a permitir estudiar las leyes de la termodinámica. Las mismas nos van a servir para entender por qué los seres vivos requieren permanentemente entradas de energía. Tenemos la ley 0 que nos dice que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. El primer principio de la termodinámica, enunciando que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que transformada. Y el segundo principio de la termodinámica, que habla de que la entropía del universo siempre crece. Estos temas podemos encontrarlos en el cuaderno del alumno y en el libro Curtis. Por último, para contestar la pregunta del profesor sobre qué pasaría si una mano gigante apagase el sol, debemos estudiar cómo se aplican las leyes de la termodinámica a los flujos de energía y cómo los seres vivos obtenemos la energía. El inicio de este flujo está en la transformación de energía lumínica proveniente del sol en energía química, la cual podrá ser aprovechada por los soles vivos. Este proceso se lleva a cabo en las plantas a través de la fotosíntesis. Es importante conocer los distintos niveles tróficos y en qué categoría se encuentran los distintos seres vivos y plantas del planeta, permitiéndonos conocer las distintas cadenas alimentarias. Para estudiar estos temas, puedes hacerlo del libro de biología Curtis. Ya que hablamos de energía química, es importante reconocer que ésta se encuentra en los nutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, por lo que debemos conocer las bases químicas de éstos. Estructura, enlaces y en qué alimentos podemos encontrarlos. Estos contenidos los podemos buscar del libro Química Blanco o Feduchi. La intención de este video es ayudarnos entre todas y todos mientras duren las medidas preventivas contra el COVID-19 y tengamos que estar en casa. También puedes sumarte a las clases y a los grupos de estudio online que estamos organizando. Y además, puedes encontrar los audios de las clases de repaso en nuestro canal de YouTube y Spotify.